Viajamos a la provincia de Almería, concretamente a Roquetas de Mar. Paseamos en calma y disfrutamos del mar Mediterráneo en la playa de la Romanilla durante esta agradable y soleada mañana. Elementos como el sol, el mar y una buena temperatura nos permiten disfrutar en compañía, con familia y amigos de un merecido día de descanso, como hace esta pareja. Sin embargo, Marta ha sufrido un contratiempo. Estaba caminando con mi hermano por la orilla y me ha dado un mareo así de pronto y pues nada, me he tenido que sentar y ya de pronto tenía un montón de gente alrededor. Eso, yo creo que llevaba mucho rato al sol y sí, me sentía un poquillo mal. Afortunadamente, todo ha quedado en un pequeño susto. A su encuentro, en su ayuda, han acudido José Manuel y Encarna, voluntarios de protección civil. A veces pueden levantarse rápido de la arena, suelen producir mareos, el mismo sol, el mismo calor. Le hemos tomado la tensión, el azúcar, la tenía un poco baja y le hemos incorporado los pies, se los levantamos un poco para que le circule bien la sangre y le llegue al cerebro y hasta recuperar. Antes de incorporarla, le preguntamos que si se encuentra bien y la dejamos así un rato, como está ahora sentada, la dejamos un rato incorporada antes de que se levante para evitar que vuelva otra vez a marearse. Acabamos de presenciar una de las múltiples situaciones a las que se enfrentan cada verano voluntarios como estos. Forman parte del dispositivo de vigilancia y salvamento en playas de Roquetas de Mar. Ellos, junto a otros compañeros, miembros de diferentes cuerpos y organismos, velan por nuestra seguridad. Están alerta. Por su dedicación y experiencia, conocen bien cuáles son las situaciones más frecuentes que pueden arruinarnos un idílico día de playa. Golpes de calor, insolaciones, bajadas de tensión... Todas las patologías que hay cuando tenemos 150.000 personas en la playa, pues claro, tenemos 150.000 posibilidades de que pasen cosas. La gran mayoría son agradables, pero el simple hecho de tomar en el sol y no tener la precaución de cubrirnos o ponernos debajo puede ocasionar unas quemaduras que son muy aparatosas. Recuerdo una situación bastante desagradable, que fue una persona, precisamente en esta playa, que se tiró, no sabemos contra qué se dio, pero se hizo un scalp, se levantó el cuero cabelludo entero. Y claro, eso no es una situación grave, pero vamos, que tuvimos que llevarlo al centro de suelo. Nosotros activamos siempre al 061 y mientras estamos haciendo las maniobras básicas. Maniobras tan frecuentes como la reanimación cardiopulmonar o RCP. José Manuel, abogado de profesión y voluntario en Protección Civil desde el año 2014, nos explica cómo realizarla. Presten atención. Una vez que sea bien rescatado a la persona del agua por ahogamiento o porque haya sufrido un paro cardiorespiratorio en tierra, hay que verificar primeramente si respira. En el caso de que no respire, iniciar lo que sería el masaje cardiopulmonar. Es decir, abrir las vías respiratorias, verificar si tampoco están obstruidas, obviamente, y iniciar el masaje cardiopulmonar en el protocolo de 30-2. 30 compresiones, 2 insuflaciones. Inicialmente, antes de todo ello, se realizan 5 insuflaciones directas, antes de empezar. Luego tenemos que echar mano del desfibrilador semiautomático, algo que ayuda mucho y bastante en lo que sería, básicamente, para recuperar la vida de la persona. Gran parte de nuestro litoral dispone de playas equipadas para el disfrute, en las que encontramos señales que indican el estado del mar y sus riesgos. La más conocida es la bandera, un elemento de información sencillo y eficaz que permite identificar las características del día de playa a través de su color. Nuestra favorita es la verde, que hoy ondea en roquetas de mar. Cuando tienes bandera amarilla, pregunta si está la mar así tranquila, y hay bandera amarilla, probablemente haya medusa, y si hay bandera roja, por supuesto, no se puede una baña. Y la bandera roja se pone en contado a ocasiones, pero cuando se pone, está totalmente justificada. No es por fastidiarle el fin de semana ni el día a nadie. A muchos de nosotros seguramente nos han dicho alguna vez eso de que deberíamos esperar al menos dos horas tras la comida para meternos en el agua, porque podemos sufrir un corte de digestión. Pero, ¿qué hay de cierto en ello? El corte de digestión no existe como tal. Es un proceso que se llama hidrocución, que consiste en un cambio brusco de temperatura. Entonces, un cuerpo muy caliente se introduce en el agua muy fría y se producen una serie de procesos. Puede haber incluso una pérdida de conocimiento o una parada cardiorrespiratoria. Antes de eso, a veces se puede notar mareos, dolor de cabeza. Entonces, conviene salirse del agua pronto. La mejor manera de que esto no ocurra es introducirlo en el agua poco a poco para que nuestra temperatura se vaya pareciendo a la del agua. Popularmente, nuestras madres decían que no nos podíamos bañar después de las comidas dos o tres horas. No es que se corte la digestión, es que la digestión favorece este proceso. Entonces, en cierto modo, tenían algo de razón. Pero si nos metemos en el agua poco a poco, nos ponemos agua en la muñeca, en la nuca, o el agua no está muy fría, no tenemos por qué tener ese problema. Diversas situaciones, como la picadura de ciertos animales, pueden arruinarnos un día de playa. ¿A quién no le ha ocurrido? Todos tenemos amigos a los que le ha picado alguna vez un pearaña, una medusa, o que se han pinchado con un erizo de mar. La verdad es que todos más o menos sabemos cómo actuar, pero me gustaría que un médico aclarase exactamente qué paso tenemos aquí en estos casos. Una picadura de medusa es muy molesta, urticarizante, entonces lo primero que tenemos que hacer al llegar a la playa es llenar una botella de agua de mar, una botella de aluminio que se calienta más rápido, una lata, ponerla al lado de la toalla que coja temperatura y en el momento de la picadura aplicarla, siempre sin quemar la piel. Eso hace que la tocina se inhabilite y entonces mejora la picadura. Si, por ejemplo, hablamos de un pez araña que va por la orilla y se puede picar, pues bueno, lo primero es aplicar también calor y después, al ser una picadura muy, muy, muy dolorosa, necesitaremos seguramente acudir a un centro médico, aplicar ya medicamentos, corticoides, algo más. Se aconseja meter la mano o el pie donde no haya picado 30 minutos en un cubo con agua caliente, siempre salada. Los erizos son más complicados porque ya que transmiten el veneno a través de las púas y sin ellas, las púas son muy difíciles de quitar, están compuestas de carbonato cálcico-magnésico, o sea que eso se deshace al quitarlos, sacarlas poco a poco si se puede. Lo que no hay que hacer nunca es taparlas y si no salen se dejan ahí que vayan saliendo, siempre antisépticos, agua y jabón y clorexidina o algo para desinterpretar. Como decíamos, en general todas las picaduras que vienen del mar se solucionan con agua caliente, con calor y las picaduras de tierra con frío, entonces ante una picadura de mosquitos, araña, escorpión, lo primero, frío, colocar hielo, nunca directamente, siempre con un trapo o con una bolsa o una bolsa de guisantes y esto disminuye el veneno. Durante los meses más fríos hemos tenido cubierta gran parte de nuestra piel. Con el buen tiempo intentamos abandonar el tono blanco por un bronceado más favorecedor. Pero, ¿realmente sabemos cómo proteger nuestra piel antes de exponerla al sol? Pues la verdad es que me preocupa bastante los efectos nocivos que puede tener el sol en nuestra piel y por eso procuro ponerme protección solar alta más de 50 a diario, no solo cuando voy a la playa. Hay que intentar evitar la hora de máxima exposición solar que suele ser en torno desde las 12 de la mañana hasta las 5 de la tarde aproximadamente. Lo más importante es una protección solar adecuada. El uso de la sombrilla, el uso de gorra e incluso en niños pequeños ¿por qué no utilizar camisetas de manga corta e incluso pantaloncitos? Sobre todo en aquellas personas que tienen los conocidos lunares. Muy importante, primero, una revisión tanto por parte de su médico de familia como por un especialista, por un dermatólogo. El agua es fundamental. Es verdad que dependiendo de cada paciente y en qué situaciones se puede sustituir por otro tipo de líquidos, sobre todo zumos naturales o bebidas que sean no carbonatadas y sin alcohol, que son mucho más saludables. Las frutas, fundamentales. En especial atención a la fruta más típica del verano, la sandía y el melón. Está muy buena, tenemos una zona de producción propia, tenemos esa suerte que hay una producción propia que está muy disponible y suele ser una fruta que es económica para poder consumirla durante este periodo. En los servicios de urgencias de poblaciones costeras como Roquetas de Mar, los profesionales sanitarios conocen bien cuáles son los casos y situaciones más frecuentes que nos pueden obligar a terminar haciéndoles una visita durante la época estival. Sobre todo lesiones osteomusculares, guinces, tirarse a la playa de cabeza en zonas que tienen poca profundidad. Otras cosas que vemos son las intoxicaciones tosoalimentarias. La gente se lleva alimentos a la playa todo el día dándole el solecito, se creen que no, pero sí. Hay muchísimas diarreas, gastroenteritis aguda, vómitos, diarreas y también tenemos mucha quemadura solar. Normalmente suelen ser de primer grado, o sea que eso es lo que es solamente el enrojecimiento de la piel, pero claro aquí siempre corre un poquito de aire. Hace fresquito, sí, hace fresquito, pero el problema es que te quema. El sol quema a viento, no. No podemos olvidarnos de otras patologías comunes en verano que pueden estropearnos unas vacaciones perfectas. Un ejemplo es la otitis externa, conocida popularmente como otitis del nadador. Se incrementa durante esta época por las inmersiones. La entrada de agua en el oído puede favorecer la proliferación de infecciones. Lo importante al salir del agua siempre es secar el oído con una toalla. Nunca usar bastoncillos, porque si tenemos cera podría introducirse más y favorecer el proceso. Aquellos niños, por ejemplo, que tienen drenaje en el oído o las personas con perforaciones del tímpano deberían usar tapones. Y nunca, ante una infección activa, usar tapones porque puede agravarse. La conjuntivitis es una inflamación de la membrana del ojo. Esto se favorece por el cloro, la playa, la sequedad, el humo. Entonces, es muy frecuente en verano. Si esto no ocurre, lo que hay que hacer es hidratarlo muy bien, pues suero fisiológico, lágrimas artificiales y usar gafas para que no nos vuelva a ocurrir. Las infecciones de orina o cistitis en verano se ven agravadas por la deshidratación, la falta de líquido, también por dejar el bañador mucho tiempo mojado. Entonces, si hacemos cambios frecuentes, podemos mejorarla. Los cambios de temperatura, por ejemplo, sentarnos con el bañador mojado en una superficie que esté muy fría. Todo eso puede producir los síntomas de tener ganas de orinar frecuentes y, en principio, si no mejoran, habría que acudir al médico para un tratamiento. Ya lo ven, la playa es el destino más deseado para gozar de una agradable jornada de verano. El sol, el agua y la buena temperatura son elementos que nos permiten disfrutar en compañía, con familia y amigos de unas merecidas vacaciones. Por ello, tengan en cuenta estos consejos que nos ayudará en evitar imprevistos y a mantener a punto nuestra salud junto al mar.